Hemos estado en un tiempo de transición en muchas áreas. Al final vamos a hablar de otra área, pero una de las grandes cosas que los Rices van a casarse. Bueno, van a ser los Rices. Josh y Denise se van a casar. En una semana. Amén. Pero hay nuevos edificios, hay nuevos terrenos en vista. Hay tantas cosas que Dios está haciendo. Y nada más quiero decirte que tenemos una hermosa promesa, una grande promesa que Dios nos va a mostrar. Nos va a revelar. ¿Qué onda, no? Isaías 30, verso 21, es un favorito mío. Dice, tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino, anda en ella. Me encanta eso porque siempre estamos en movimiento. Y tú vas caminando y no sabes a dónde vas como Abraham. Pero dice, a la izquierda y tú vas a la izquierda. A la derecha y tú vas a la derecha. Amén. Te mostraré, es una de las grandes promesas en la Biblia. Él nos va a guiar, nos ha enviado su Espíritu Santo y nos va a guiar en cada situación. No sabemos a dónde vamos, pero sabemos que Él ha ido adelante y que Él está listo para demostrarnos el próximo paso. Amén. Entonces, la vida con Cristo, siguiendo a Cristo, es el deporte extremo mejor. Amén. No necesitas ir y brincar de un monte o con paracaídas o algo. No, no es necesario. Simplemente seguir a Cristo va a ser una máxima aventura, hombre. Y tú no sabes y no, hombre, no sé qué pasa, pero Dios siempre abra camino. Siempre. La jornada de Abraham es una historia de te mostraré. Abraham salió no sabiendo, pero sí tenía una idea. Dice que iba a la tierra de Canaán, pero no sabía. ¿Y cuántas veces? Tenemos más o menos una idea, pero no sabemos realmente qué va a ser. Este es una sorpresa siempre. Dios va abriendo el camino, mostrándole el camino. Cuando Él salió de Arán, llegó a una área en la tierra prometida y tuvo una visión. Y Dios le dijo, esta es la tierra. Te voy a dar este lugar. Le estaba mostrando. Y en toda su vida, en toda su jornada, vemos a Dios revelando y revelando. Uno de mis favoritos, es cuando iba a sacrificar a su propio hijo. Y Dios le detuvo y no tenía con qué sacrificar. Y dice la Biblia que Génesis 22, 13. Entonces Abraham alzó sus ojos y miró. Y vio un carnero detrás de él, trabado en los cuernos de un matorral. Y dijo, en el monte del Señor será provisto. Y le nombró Dios Jehová Jiré. Va a revelar. Tú no ves, si tú ves dónde viene tu dinero. No estás viviendo, te mostraré. ¿Me explico? Estás todavía viviendo en lo que yo sé. En mi cuenta limitada. Pero si tú vives en esta manera. Simplemente siguiendo los pasos. En el momento cuando más necesitas algo para la ofrenda. Dios levanta tus ojos y mira. Y Dios va a proveer lo que tú necesitas. Siempre supla en cada situación. Y la verdad es que muchas cosas no puedes ver. Pero Dios te mostrará. Puedes escucharme esta noche, hermanos de la fuente. Hermanos de afuera. Dios te mostrará. Déjame decirte que tú no puedes ver. Parece que todo dice que ya se acabó. Ya estás en un callejón sin salidas. No vas a poder avanzar. No sabes. Pero Dios te mostrará. Siempre te muestra. Amén. Tú solamente puedes ver los próximos pasos. Dice la Biblia que su palabra es lámpara a tus pies. Para poder tomar el próximo paso. Y algunos están preocupados por 15 años. Espérate hombre. Solamente tienes que sobrevivir hoy. Amén. Y vas a empezar a vencer cuando tú dices. Si puedo hoy. Puedo mañana. ¿Verdad? Pero entienda. Dios siempre revela. Reveló a los hijos de Israel en el desierto. Déjame leerte un verso más. En Deuteronomio 1 verso 38. Que iba delante de ustedes en el camino. Para buscarles lugar donde acampar. Imagínate Dios anda escogiendo donde acampar. Dice con fuego de noche y nube de día. Para mostrarles. Dije para mostrarles. El camino por donde debían andar. Yo tengo la certeza que Dios me mostrara. He vivido demasiados años. Para dudar ahora. Me ha mostrado en situación. Recibí a Cristo. Y en más o menos un año y tacha. Fuimos a la Unión Soviética. Para los rucos saben de qué hablo. Y cuando fuimos tuvimos que ir a Japón. Pero cuando llegamos a Japón. Por demasiada larga historia. No habíamos recibido los permisos para entrar en el país de la Unión Soviética. Entonces tuvimos todo prepagado. Y tuvimos que ir al otro lado de Japón. A una pequeña aeropuerto. Estuvimos durmiendo en el aeropuerto. Este no teníamos dinero. Y llegamos a ese lugar. Y fuimos y le decimos. Oye aquí están los boletos de avión. Vamos a la Unión Soviética. Y dijeron permisos. Y decimos. Ah fíjate un problema. No llegaron a tiempo. No tenemos los permisos. Y dijeron no puedes ir. Y decimos. Pero no podemos ir atrás. Tenemos que ir adelante. Tenemos que ir. Y dijo. Si tú vas. Hay un vuelo por semana. Y te van a meter en el bote por una semana. Y te van a devolver aquí en una semana. Y decidimos. Yo me acuerdo. Fuimos frikiados. Todos aguitados. Nos sentamos en el aeropuerto. Y decimos. ¿Qué vamos a hacer? Y las muchachas. Fueron al baño a llorar. Y los hombres. Ahí estábamos hablando. Y el líder. Era súper celoso. Este amigo. Él dijo. Dios nos dijo ir. ¿Verdad? A la Unión Soviética. ¿Verdad? Sí. Entonces no nos dijo. ¿Qué hacer cuando llegamos? Vamos a la cárcel. Yo dije. Atrás de mi Satanás. No. Yo no quiero ir a la cárcel. En la Unión Soviética. Y este. Pero. Pues tuve. Mi. Mi orgullo. ¿No? Y le dije. Sí. Ánimo. Vámonos. Y las muchachas salieron del baño. Y le decimos. Vámonos. Y dijeron. Ok. Y fuimos con el hombre. Y le decimos. Queremos estar en el avión. Ya. Y él dijo. Tienen que tener permiso. Decimos. No. Queremos ir a la cárcel. Y el amigo. El amigo dice. No pueden. Y empezamos a pelear ahí. Y yo le dije. Está aquí todavía el avión. Me dijo. No. Ya se fue. Estoy en Japón. Sin dinero. Este. No hay otro vuelo por una semana. Y aún si fuera. No me dejan ir sin permisos. Y yo dije. Señor. Intenté drogas. No funcionaron. Entendré mujeres. No funcionaron. Intenté Dios. Tampoco funcionó. Y yo me aguité. La verdad. Dije. Este tonto líder. Que nos llevó aquí. Y fui. Dije. Por lo menos. En los Estados Unidos. Puedes pedir write. Y regresar a casa. ¿Cómo voy a pedir write. A los Estados Unidos? Y yo fui. Salí del aeropuerto. Bien frustrado. Y me fui a un bosquecito. Que estaba allí a un lado. Y empecé a caminar. Y de repente. Casi choqué. Con una telaraña. Enorme. Entre dos árboles. Yo me acuerdo. Y vi en el centro. Una araña. Japonés. Con ojos así. No. No miento hermano. Y me asustó tanto. Que di la vuelta. Y había otra. Y di este. Y otro. Y dije. No puedo. No puedo. Es como el avión. No puedo avanzar. Y Dios. Entonces. Empezó a mostrarnos cosas. Y logramos. Llegar. La semana después. Con permisos. Y cumplir el viaje. Pero déjame decirte algo. Dios siempre te mostrará. Y eso fue mi primera lección. Yo me acuerdo una vez. Estuvimos trabajando en Los Ángeles. Mi esposa y yo. Y no tuvimos dinero. Neta. No tuvimos. Y tuvimos problemas. Queríamos hijos. Y tuvimos que ir al doctor. Y no pude pagar. Para que mi esposa y yo. Fuéramos al doctor. Y me frustró tanto. Yo dije. Señor. Si tú me has llamado a esto. ¿Por qué no suplas? Y llegó a un punto. Donde dije. Pues tenemos que renunciar. Y dejamos todo. Y fuimos a vivir. A la puerta del infierno. La casa de mis suegros. Dios mío. No tuve ningún amigo. Nadie. Menos mi esposa. Y los enemigos también. No. Pero. No tuvimos amigos. Y. Pasé un tiempo tan difícil allá. Yo dije. Señor. A lo mejor me has despedido. Yo no sé por qué. No sé qué hacer. Y Dios empezó a tratar conmigo. Yo me acuerdo que había una canción. Bien cursi. Que me encantó. Era. Cuando Dios cierra una puerta. Abro una ventana. Y Dios. Ábrame una ventana. Por favor. Bien difícil la vida. Y sabes que fue. Dios mostrándome. Por largo camino. Cómo llegar a México. No hubiera estado aquí. Si no. Si hubiera tenido dinero. No. Dios te mostrará. A ver. Si tú dices. No. No me gusta esta situación. No. No te olvides. Dios. Tiene un pacto contigo. Él te va a mostrar. Qué quieres. Qué quieres hacer. Qué debes hacer. Qué debes decir. Amén. Él te mostrará. El Señor. Dice. Hay tantas promesas. Yo. 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 Yo tenía una lista de estas promesas. Que el Señor estará con tu boca. No memorices de antemano. Qué vas a decir. Porque en el momento. El Espíritu Santo te da. Él te mostrará. Qué decir. Qué hacer. Dónde ir. Dónde no ir. Amén. Dios me dio esta palabra. Cuando recibí a Cristo. Fui a una iglesia. Había una señora. Que todavía. Ya falleció hace años. Pero esta señora. Había estado en un choque. En un accidente. En un automóvil. Y perdió su mano derecha. Entonces siempre tenía. Como una. Bafunda aquí. Cubría su mano. Y ella oraba así. Con esta mano. Siempre sobre ti. Era una. Y me dio una Biblia. Cuando recibí a Cristo. Y en el. Abriendo la Biblia. Encontré. A Isaías 45. Versos 2 y 3. Y. Lo. Lo memoricé. Lo he usado. Me ha guiado. Con este pasaje. Desde. 1980. Y es. Yo iré. Delante de ti. Yo quiero que. Que sepas algo. Dios. Irá. Delante de ti. Si tú no te muevas. No vas a ver. Lo que él está haciendo. No vas a recibir. Ese milagro creativo. Si tú no te muevas. Me explico. Si tú no te levantas. Y mueves. Tú tienes que ir. Yo iré. Delante de ti. Yo voy a abrir. Este dice. Y allanaré. Los lugares. Escabrosos. Romperé. Las puertas. De bronce. Y haré pedazos. Sus barras de hierro. Te daré los tesoros. Ocultos. Y las riquezas. De los lugares secretos. Para que sepas. Que yo. Soy. El Señor. Mi Dios. Va delante de mí. Rompiendo. Destrozando. Aplastando. Abriendo puertas. Es su chamba. Y yo llego. Medio tontito. Y oh. Mira. La puerta. Está abierta. Amén. Yo iré. Delante de ti. Puedes escuchar. Esta noche. Lo que Dios. Está diciéndonos. Porque yo sé. Sin duda alguna. Que esta promesa. Todavía es mía. Él. Me. Me. Mostrará. Siempre. Muestra. Que hacer. Siempre. Nunca falla. Hace. Casi dos años. Ya empezamos. Un proyecto. Empezamos a. Edificar. La casa. De niñas. Para casa nana. Nuestra. Casa hogar. O nuestro orfanatorio. Conseguimos. Un terreno. Donado. Y empezamos. A construir. Empezamos. Yo tenía. Treinta y tres mil pesos. Ponme el video. Por favor. Tenía. Treinta y tres mil pesos. Y. Empecé. Esta. Con un equipo. Que vino. Empezamos a hacer. El muro. Alredador. Costó. Como. Noventa mil. Cien mil pesos. Tuve. Treinta y tres mil pesos. Y Dios. Suplió. Empezamos a. Edificar. Los muros. Pero a la misma vez. Echaron. Los fundamentos. El arquitecto. Ha sido. Donando. Su. Su. Tiempo. Y. Y ha mandado. Los obreros. Y. Levantamos hasta el. El techo. Yo me acuerdo. En el techo. Se acabó el dinero. Pero. Yo. Yo. Dije. Neta. Dije. Dios me mostrará. Que hacer. Y. Y. Tardamos un tiempo. Nos. Forzamos un poco. Y. Respiramos un poco. Y. Llegó el dinero. Para el techo. Y ahora mira. Pisos. Enjarres. Este. Yeso. Techo. Terminado. Puedes darle gloria a Dios. Yo. Yo no sabía. Yo no sabía. La verdad. Yo no. Yo no sabía. El siguiente paso. Y. Y en eso. Yo. Hace un año. Empecé a predicar. Caminando sobre el agua. Por eso. Porque yo dije. Pues. Por lo menos. Sé que hacer. Y nunca me he aguitado. Porque. Déjame decirte. Después de años. Tú empiezas a creerlo. Dios te mostrará. Siempre llega. Siempre. Nunca me dejará. Nunca me desamparará. Él estará conmigo. Hasta el fin. No llega a un punto. Donde dice. Ya eres duroco Diego. Se acabó. Ya. Ya pecaste demasiado. Eres súper tonto. Tomado malas decisiones. No. Simplemente me muestra otra cosa. Y si no hay. Es Dios mostrándome. Porque no hay. Entonces. No tengo que aguitarme. Vivo confiado hermano. Amén. Vivo con paz. No. No me toca. No te toca llenar la iglesia. Dios te mostrará. No te toca saber. Ser el sabero todo. Y llegar. Aleluya hermano. Yo por mi gran estrategia. He levantado. Esta obra. Aquí en el limón. Con cuatro personas. Aleluya. Dios está conmigo. Cállate la cochina boca. No sabes que haces. Simplemente hacemos. Lo que nos da. En la mano. Para hacer. Amén. Tomas el próximo paso. No tiene que ser tan difícil. No tiene que ser. Ciencia nuclear. Amén. Yo te mostraré. Puedes. Puedes empezar a creerlo. Él te va a mostrar. ¿Qué hago con mi hijo? Dios te mostrará. ¿Qué hago con mi dinero? Dios te mostrará. Pero no me ha mostrado. Han pasado tres semanas. Ay Dios mío. Te hace falta paciencia. Para que puedes recibir la promesa. Está alguien aquí esta noche. Dios te mostrará. Puedes. Me encanta una de las nuevas canciones de Hillsong. Me encanta. Dice. Estás esperando al cielo. O el cielo te está esperando a ti. Me encanta eso. Porque. Espera. Amén. No. No deja que Dios te espera a ti. Tú espera a Él. Él irá delante de ti. Va a abrir puertas. Va a hacer cosas. Tú simplemente anticipalo. Espéralo. Viva por fe. No por vista. Amén. Nosotros andamos por fe. No por vista. Dice la Biblia. Amén. El justo por la fe. Vivirá. No vamos a empezar a vivir. Con nuestras gran ideas. Nosotros sabemos que Él nos mostrará. Entonces, tengo algo muy sencillo que pedirte esta noche. Oh, no dije la cifra. Yo creo que hemos invertido más de dos millones y medio ya en la casa. Empecé con 33. ¿Cómo se hace? ¿No te gustaría tener mi toque Midas? Y me siento igual de pobre como cuando empezamos. Pero Dios te muestra. Te muestra. Amén. Puedes ver un güero pelón, barba gris, que ha sido joven y ahora no soy tan joven. Pero nunca he visto el justo desamparado, ni sus hijos mendigando pan. Amén. Es mi testimonio, hermano, honestamente. Es mi testimonio. No pudimos, pero no sé cómo. Él nos mostró y ahí está. Entonces, al borde de una transición, yo te quiero pedir algo. Quiero pedir que vivamos, que tú vivas convencido. Digan convencido, por favor, que Él te mostrará. Deja tus tontas dudas atrás. Y es lo que son, son tonterías. Es una pérdida de tiempo. ¿Y qué pasa si llegamos y Dios no cula? Cállate. Oye, ¿puedes escuchar a un ruco decirte, ya, no pasa? No vas a mañana levantarte y, ah, me robaron todo. Y si te roban todo, Dios te lo va a mostrar cómo recuperarlo. Dios te mostrará. Amén. Vamos a creer por más, ¿verdad? Segundo de Corintios 5, verso 7. Dice, porque por fe andamos, no por vista. Hay un territorio inexplorado. Somos pioneros. Los que Dios va a enviar a este territorio a encontrar camino. A encontrar nuevas maneras y formas de hacer lo que hacemos. Amén. Nosotros somos los que están en esta gran aventura de la fe. No deje que alguien lo convierte en una carga, en una cosa fea. Es la cosa más hermosa. Tenemos un Dios tan fiel, tan perfecto. Bueno, completamente fiel y completamente perfecto. Él está yendo delante de nosotros. Vamos a estar convencidos que Él va a estar. Mañana a lo mejor va a llegar la deuda, ¿verdad? ¿Cómo voy a pagar a Coppel? Y yo quiero que tú miras a esta duda en la cara. Y que le digas, yo sé en quién he creído. Él es fiel para guardar lo que le he encomendado hasta el final. Yo sé en quién he creído. Amén. He creído que me ama. He creído que soy su hijo. He creído que me salvó. Que me rescató. He creído. Y yo estoy convencido. Amén. Estoy convencido. Yo sé que Dios está preguntando una vez más. ¿Quién irá? ¿Quién irá? Y nosotros podemos decir. Ey, me aquí envíale a ella. Amén. Aleluya, Señor. Estoy bien cómodo. Yo no quiero ir. Pero esta noche vamos a decir. Si Dios me llama. Su voluntad es perfecta. Es agradable. Es la mejor vida. Entonces voy a simplemente. Ok. Tú me llamas. No voy a decir. Pero. Pero. ¿Qué vamos a comer? No me gustan los nanchis. Irás a una isla. Con puros nanchis. Y vivirás. Diez años. Entre caníbales y nanchis. Tú decides. Vamos a simplemente decir. Yo sé. En quién he creído. No hay bronca alguna. Amén. Él me mostrará. Josh va a tener cinco hijos. ¿Qué vas a hacer? Dios te mostrará. Amén. Amén. Dios te mostrará. No sé qué voy a hacer. Dios te mostrará. ¿Puedo decir algo? Dios te mostrará. Amén. Yo quiero que digas. Dios me mostrará. Porque me va a mostrar. A dónde ir. Qué hacer. Qué decir. Qué no decir. Qué no hacer. Él me mostrará. Siempre me muestra qué hacer. Aleluya. Aleluya. Jeremías 33, verso 3. Dice. Clama a mí. Yo te responderé. Y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. En Isaías 45 dice que yo te daré los tesoros escondidos. De lugares ocultos. Él te va a mostrar. Vas a ir caminando. Dios me llamó por acá. Ah, un tesoro. Chido. Es mío. Vas a seguir adelante. Amén. Amén. Clama a mí. Y yo te responderé. Y te voy a dar cosas que nunca entró en tu mano. Lo que no ha entrado en la mente humana. Lo que nunca imaginaste. Dios ha preparado para ti. Él está delante de ti preparándolo. Amén. Hemos escuchado en esa conferencia que está haciendo mansiones para nosotros. Está preparando algo para nosotros. Y es siempre lo que está haciendo. Amén. Amén. Amén.